Es bueno que se vengan a sumando de a poco y vean la experiencia de U18, mayores, más allá del femenino y masculino. ¿Cómo formaron el equipo? Vi que iban entrenando hace unas semanas que vienen practicando acá en el gimnasio. Sí, la verdad, hablé primero con Fiore y después, bueno, obviamente aprovechamos que Agus vino a ver a la familia, así que la invitamos, obviamente que nos dijo que no. Ahí llamamos a Noe también, a nuestra pivot del club. Así que nada, así fue de un día para el otro, vimos que estaba la posibilidad de jugar el 3x3 y bueno, a todas nos gusta jugar y nos hicimos el equipo. ¿Te dio buen nivel? ¿Puede aprovecharnos de ver otros partidos? Sí, sí, muy buen nivel y bueno, nada, está buena la experiencia y jugar más que nada y disfrutar del básquet que es lo lindo. ¿Podrán mantener el equipo porque tiene continuidad esto, no? ¿Clasifican para otra instancia, no? ¿A ser campeones acá? Sí, me parece que viajamos a Esquel, no sabemos todavía. Chicos, felicitaciones primero y bueno, me imagino la alegría, ¿no? Lindo, lindo torneo, mentalizamos para venir, ganarlo, o sea, los cruces estaban interesantes, así que nos anotamos con una motivación hermosa. Bueno, ¿cómo armaron el equipo, Agustín? Buenas tardes. Buenas tardes. Entre todos, por ahí el grupito de siempre con el que nos juntamos, bueno, esta vez es un mogalo, que está de vuelta de Buenos Aires, así que nada, decidimos anotarnos, somos todos amigos fuera de la cancha y dentro de la cancha también. Con el rival también, porque terminaron y bueno, era broma, un poco de joda también, pero era ganarle o ganarle. No, así obvio, dentro de la cancha somos todos rivales, pero afuera somos todos amigos, pero adentro es a matar o a morir. Bueno, Rulo, armando esto y con ganas de seguir, porque esto continúa además, este primer paso, el ganador seguía adelante. Sí, sí, la verdad que estamos todos contentos, el objetivo era ese, somos un buen grupo de amigos, así que también es divertirse y poder seguir, así que ahora no sé si nos toca Esquel o Buenos Aires, así que la idea va a ser la misma, era ganar, pero divertimos. Gracias.